El hecho de que hiciera Alfredo Halcón, hiciera Hamlet, hizo que separara Buenos Aires. Cuando dieron Hamlet, con la ropa, con todo, como si fuera una cosa de época, directamente refiriéndose a la época, Buenos Aires estaba vacío, digamos, vacío, pero no había taxis, no había gente en la calle. Como una convocatoria frente al televisor, era blanco y negro, frente al televisor y a lo que significaba Alfredo Halcón. Después a Alfredo lo conocí viendo clases de teatro en verso. Este es mi primer, digamos, mi encuentro con él. Por primera vez vine a Alfredo a dar, ¿no es cierto? Y encontré un ser humano, un hombre que después íbamos a tomar un café después de la clase, o íbamos a comer unas empanadas o lo que sea. No un ser, ¿no es cierto? Allá arriba una estrella, sino un encuentro. El ser humano, ¿no? Alfredo era una persona que contaba chistes, cuentos, era un gran contador de cuentos. Pero la historia de Mar del Plata, cuando asociamos Hamlet, estábamos en un lugar donde Alfredo había arreglado con la sala, y no le pusieron una pared a Alfredo, sino que había unas cortinas, y entonces del otro lado estaban los croupiers que venían y se vestían, se cambiaban al guardarropas y escuchaban el partido. Entonces se escuchaba el partido y estábamos haciendo Hamlet, teatro lleno, y pronto, con la puta madre, ¿eso puede ser? Entonces la gente escuchaba el partido de fútbol, no es que lo escuchara, porque estaba puesto a toda velocidad, a todo volumen, quiero decir. Y se suspendió la función. Entonces vinieron los empresarios, porque no era el Teatro San Martín, éramos el Teatro San Martín, pero había una empresa que no se había contratado. Y le dijeron que sí, Alfredo dice, yo quiero la pared que me prometieron. Bueno, la vamos a hacer, pero hagamos la función. Hasta que no esté la pared, no voy a hacer la función. No se hizo más la función. Esto muy poca gente lo sabe. Le hicieron un juicio a Alfredo, y el escribano, cuando fue al teatro a ver, dijo que no había ningún ruido, y Alfredo perdió el juicio. La gente sabe quién es Alfredo, es un ídolo, lo sigue siendo, un referente, y sigue siendo un referente justamente por este tipo de cosas, por el respeto por su trabajo, donde Alfredo no transaba con el trabajo que hacía arriba del escenario. Fuera del escenario, Alfredo era otra persona totalmente distinta. Cuando hacíamos esta obra de Bajinclán, el Romance de Lobos, un viernes, llenábamos siempre, y un viernes se hizo una función para gente de gobierno, estaban militares en esa época, no estos militares, Videla, sino los anteriores, antes ni no me acuerdo quiénes eran, ya me olvidaron. Y entonces vinieron y controlaron los camarines, los de seguridad, que no hubiese bombas y naves determinadas, y había media sala. Cuando se llenaba, no se puso a la venta, sino que era directamente una función especial para la gente del gobierno, digamos. Estaba en la mitad, y vinieron de fiesta, entonces arranca la función, y hablaban, y chargaban, y no sé qué, y entraban tarde, y ya al comienzo de la función, y se empezó más tarde, porque no habían venido todos y demás, y en un determinado momento, Alcón suspendió la función. El dinero no le importaba, le importaba hacer las cosas bien, y tener un público. ¿Qué es lo que uno necesita? ¿Vos como actor tenés una sala vacía? Es terrible. El cine es del director, el teatro es del actor. Eso habla de Alfredo.